El peligro contagioso viene de ti, no tornaste en alegría mi sufrimiento, y aquella melancolía hoy es cantar. No puedo estar un instante sin tu presencia, vacía siento mi vida, si tú no estás, tú eres el buen perfume de los rosajes, la piel que destila pura del buen pará. Alúmbrame con la luz de tu mirada, y enciende en mí la esperanza del porvenir. Yo quiero servirte hoy con más confianza, y que renazca en mi alma tu amor sutil. Yo quiero servirte hoy con más confianza, y que renazca en mi alma tu amor sutil. Yo quiero servirte hoy con más confianza, a mi vida. La gente como una flor en primavera, el niño como abuso viene de ti. Tornaste en alegría mi sufrimiento, y aquella melancolía hoy es cantar. No puedo estar ni un instante sin tu presencia, más irás que en comida si tú no estás. Tú eres el buen perfume de los rosales, la miel que destila pura del buen panal. Alúmbrame con la luz de tu mirada, y enciende en mí la esperanza del porvenir. Yo quiero servirte hoy con más confianza, y que renazca en mi alma tu amor sutil. Yo quiero servirte hoy con más confianza, y que renazca en mi alma tu amor sutil. Y que renazca en mi alma tu amor.